Recuperarse ante 17 de agosto venía de ser goleado frente a Villa Laniata Agosto llegaba puntero, abrían la fecha 8 del campeonato en el Roberto Pando de Boedo y vamos a ver un partido en el comienzo de ida y vuelta con el equipo de Fede Dótolo proponiendo y con San Lorenzo esperando tremenda la doble tapada de Brian Estecato primero sacando hacia la izquierda y después en el rebote ante Israel Solano una de las figuras del equipo de Villa Pueyrredón en el torneo salvaba el arco Estecato aquí nuevamente ante Solano gana el duelo el arquero haciéndola de Dios arrodillándose y presten atención porque Estecato por la izquierda recibe de esta zone engancha hacia el medio, mete el remate, la pelota se desvía en el camino el arquero que abre la cuenta en la primera llegada clara del ciclón en un partido muy parejo, el arquero que era la figura hasta el momento era el goleador del partido, Agosto va a seguir intentando, va a seguir moviendo la pelota quien está, Barone, no podía ante la humanidad Estecato que tapaba todo lo que le tiraba en gran primer tiempo del ex arquero de Jorge Newbery San Lorenzo va a intentar con esta buena jugada por la derecha pero la pelota caía en Dylan Vargas que no podía definir entre Estarna y el palo salvaban la diferencia de dos, seguía siendo de uno, seguía habiendo vida para Agosto ahora Cardone que la va a bajar, toca con Edu Villalba que engancha y remata pero el palo le dice que no, se salvaba 17, San Lorenzo estaba mejor en el final del primer tiempo y va a llegar Estazone que recibe a la salida del lateral, remate rasante el campeón del mundo ponía las cosas 2 a 0, buena diferencia para el equipo de Ruzica que había tenido como Estecato, a Estecato como gran figura en el comienzo se reponía, lo sacaba adelante, sacaba diferencia de dos en el marcador pero Agosto va a intentar en el final del primer tiempo una más que era tapada por Estecato, esta vez le ganaba al Chucky Arrieta y así nos íbamos al descanso, con las cosas 2 a 0 y con esta gran jugada del Yasha Menzeguez la tira por la línea tira un caño, toca, va a buscar con Bottini que tapaba bien Estarna pero en el rebote le queda Menzeguez que la había hecho bárbaro y de rabona pone las cosas 3 a 0, golazo del Yasha Menzeguez tremenda jugada, después en el rebote definiendo de rabona gran gesto técnico del exjugador de Villalaniata 3 a 0, estaba la cosa, quizás un resultado abultado por lo que había sido el trámite pero Estecato seguía sacando todo lo que le tiraban y acá va a llegar la patada el partido que se calentaba, el que va a ir al doble penal es el Chucky Arrieta, el goleador de agosto en el campeonato pero Estecato adivina la intención y con su pierna izquierda tapaba el remate, las cosas seguían 3 a 0 y San Lorenzo de contra casi llegaba al cuarto iban pasando los minutos y Estecato era la gran figura así lo festejaba el arquero Dotto lo iba a poner a Alexis de Martino para que se adelante como arquero jugador y va a llegar esto, el gol, la media vuelta de Diego Apolonio que venía de convertir 2 frente al Talar ahora volvía a marcar para descontar, para darle vida al conjunto de Villapo y Redon que ahora perdía solamente por 2 salida de Estecato linda la jugada de Mensegués pero la pierde con Seba Iribarne que toca hacia el medio la pelota era tapada por Estecato pero claro, le hacían infracción a Iribarne la marca al colo Santa María y esta vez el que va a ir es el ex jugador de Kimberley que toma carrera y clava el zurdazo a la derecha de Estecato que esta vez no puede 3 a 2 ahora el partido se ilusionaba la gente de Agosto porque estaba solamente a un gol pero la volea de Iribarne se iba cerca del palo quedaba muy poco tiempo quemaba los cartuchos Agosto esta iba a ser la última va a llegar el enganche pero no podían con esta zone que marcaba y así festejaba que sonaba la chicharra y decretaba el triunfo en un partido muy peleado parejo y cerrado San Lorenzo venció 3 a 2 y hasta el finally